¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Hay alguien justo aquí, viviendo en mi interior En este mundo ya estoy muerta y no renaceré Así no puedo ver que te ríes de mí Sin respirar, tengo que aguantar el caos que por mí, freeze Destrúyelo o frenate, alócate, relájate, encuéntrate o cálmate Lo malo del mundo lo está distorsionando Y yo me quedo sin hacer falta Hay tantas cosas que ya no puedo ver Las he perdido en este mundo que ha dibujado alguien Tan solo sé que no quiero hacerte daño Lo recordaré por siempre, mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!